Ellos renovaron su compromiso de seguir por la senda del bien y agrandecer su institución. Producto de su preparación y capacitación constante, el comisario del distrito de Laredo, Víctor Hugo Castro, ascendió de mayor a comandante de la Policía Nacional. Así como él, más de 30 oficiales de armas y de servicio que elaboran en la tercera macroregión policial, ascendieron al grado inmediato superior producto de su esfuerzo personal y profesionalismo demostrado a su institución. Las nuevas insignias de mando fueron colocadas por sus superiores y familiares en una ceremonia que se realizó en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional, en el distrito de Moche. El recién ascendido a coronel Juan Esteban Gadea Guillén, de la Unidad de Logística de la Tercera Macro Región Policial, dio el discurso de agradecimiento a nombre de todos los oficiales. Las insignias y emblemas de mando que en este acto ceremonial nos han impuesto, significa mayores responsabilidades y compromisos, que debemos cumplirlos con disciplina, lealtad, responsabilidad, honradez y humildad. Y que el río de nuestros galones no paquen y nuble nuestra mente, sino que nos sirva de estímulo para ser mejores personas, mejores hijos, mejores esposos, mejores padres, y sobre todo, para ser humildes con nuestro prójimo. En la ceremonia, el general Augusto Ríos Tiravanti se pronunció sobre la investigación que pesa contra otros generales por presuntos sobornos que cometieron para ascender, y pidió que sirva de reflexión para no manchar la institución policial. Hay oficiales del grado que yo ostento, de general, que han manchado la imagen institucional, que han afectado la ética, que han afectado el prestigio de nuestra negada ejemplar policía nacional, donde hay serios cuestionamientos de visos de corrupción por ascensos y por otorgamiento de cargos. Eso nos lleva a reflexionar a todos y cada uno de nosotros que vestimos el honroso uniforme de la negada ejemplar policía nacional. El director de la tercera macro región policial pidió a los oficiales de armas y de servicio que recién ascendieron, que caminen siempre por el sendero del bien y demuestren integridad en sus labores cotidianas para engrandecer su institución. Este jueves, también ascendieron al grado superior, 450 suboficiales en la región La Libertad. Y de manera descentralizada, los agentes policiales de Cajamarca en una ceremonia recibieron su galón de ascenso al grado inmediato superior. Gracias.